Atención, vamos a hacer la prueba de iluminación general. Tenemos, ha adaptado aquí nuestro transformador de JARGAME, con 6 con 3 voltios, posible. Lo vemos así. La verdad que es una pasada. ¿Puedo apagar la luz, brother? A ver qué tal. Vaya espectáculo, señores. Y como si hubiera hecho las especiales. Se ilumina el bulbo superior del termómetro. Pues nada, pedimos la cohesión, enciende la luz, brother, y mándanos un saludo muy cordial. Enciende, ah, bueno. Ah, bueno.